Se acabó el cabaret, en Argentina se acabó el cabaret, se acaba el presidente, miembro del yetxé, se acaba la rosada, el tapado de piel, empieza la esperanza y el cambio también, llegando la alianza. Se acabó el cabaret, se acabó el cabaret, en Argentina se va a terminar, la quinta de olivo, la farra no va, a los ministerios se va a laburar, se viene la alianza, todo va a cambiar, llegando la alianza. Se acabó el cabaret, se acabó el cabaret, en la Argentina se acabó el cabaret, los menes se acaban, los yomas se van, los duales y rico y los salsos garay, los pierdes y se acaban, y los ruselos, los sadi y los vicos se les terminó, empieza el trabajo y la dignidad, vuelve la justicia y la seguridad, llega la esperanza y el cambio también, llegando la alianza. Se acabó el cabaret, se acabó el cabaret, en Argentina se acabó el cabaret, se acaba el presidente, miembro del yetxé, se acaba la rosada, el tapado de piel, empieza la esperanza y el cambio también, llegando la alianza. Se acabó el cabaret, se acabó el cabaret, en Argentina se va a terminar, en la quinta de olivo, la farra no va, a los ministerios se va a laburar, se viene la alianza, todo va a cambiar, llegando la alianza. Se acabó el cabaret, se acabó el cabaret, en la Argentina se acabó el cabaret, los menes se acaban, los yomas se van, los duales y rico y los salsos garay, los pierdes y se acaban, y los ruselos, los sadi y los vicos se les terminó, empieza el trabajo y la dignidad, vuelve la justicia y la seguridad, llega la esperanza y el cambio también, llegando la alianza. Se acabó el cabaret, se acabó el cabaret, en la Argentina se acabó el cabaret, se acabó el cabaret, en la Argentina se acabó el cabaret, se acabó el cabaret, en la Argentina se acabó el cabaret, se acabó el cabaret, en la Argentina se acabó el cabaret, se acabó el cabaret, en la Argentina se acabó el cabaret,